Es nuestra especialidad presentarte cada nueva app o juego que sale en el amplio mercado de los smartphones. Pero esta vez queremos ofrecerte divertidas opciones de entretenimiento en grupo o en pareja para esos momentos en que tienes que esperar con tus patas y no sabes qué hacer. En primer lugar tenemos a Olo, un juego que según su descripción oficial es de estrategia social. La idea es llevar los olos o círculos a los campos del color que corresponde. Solo se puede tomar impulso desde el área blanca de cada jugador. La dificultad está en no permitir que nuestro contrincante empuje nuestros circuitos a su zona, ya que correríamos peligro de que nos los robe. Este juego ofrece decenas de movimientos y estrategias para lograr tu objetivo. Así que si aceptas el reto, mide tu fuerza, compañero. Por otro lado tenemos un jueguito casual para el que tendrás que ser muy cauto. Se trata de Wrestle Jump, una pelea de cachascan cuyo único objetivo es lograr que tu oponente choque su cabeza contra el piso. Solo tendrás que hacer tap en el botón que corresponda a tu color y tu luchador pateará al otro, para así lograr un equilibrio y hacer que el otro toque la lona. ¡Ojo! No se trata de apretar el botón por apretar, sino que tendrás que pensar el momento exacto en que la gravedad y el equilibrio así lo requieran. Podrás jugarlo con algún amigo en la misma tablet o en línea. Y ya que hablamos de juegos deportivos, te presentamos... ¡Gasketball! Sí, oíste bien. ¡Gasketball! El único juego que, según sus desarrolladores, es mejor que el básquet. La idea es que retes a tus amigos mediante la app a que hagan cualquier tipo de lanzamiento que tú hayas previamente diseñado. Puedes hacer uso de los distintos tipos de obstáculos que te ofrece el juego, para hacerle más complicado el intento a quien retes. Incluso podrás desafiar a la gravedad haciendo tiros de cabeza. Definitivamente muy divertido. ¡Ah! Pero si lo tuyo es el fútbol, este jueguito te podría gustar. Pero si además te apasionan los carros, lo amarás. Se trata de Soccer Rally 2. Una divertida idea en la que en vez de jugadores, son autos los que tienen que meter la pelota en el arco. Hay comandos para ir a la izquierda, derecha, avanzar, retroceder y frenar. Una vez que le agarres el truco al manejo de tu carrito, anotarle un tanto a tus amigos será pan comido. ¡Inténtalo! Por otro lado tenemos a Gentleman, un juego en donde tendrás que retar a duelo a tus amigos y todo en plena época victoriana. Para ganar tendrás que armar tu propia estrategia eligiendo entre bombas, cuchillos y diversas armas para ir incluso en contra de la gravedad y batirte a duelo. ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? En fin, estas solo son algunas de las múltiples opciones multijugador que existen en este creativo mercado. ¿Querías sacarle el jugo a tu tablet y a la vez divertirte con tus amigos? Pues ahora ya sabes cómo hacer. ¡Vamos! ¡Vamos!